Imágenes bomba de Ana María Aldón que se queda pálida con Patricia Donoso por Ortega Cano en fiesta de Emma García. Patricia Donoso ha acudido a fiesta a recoger un premio que se han inventado en ese programa y que la han otorgado y ha soltado unas cuantas pullas directas hacia Ana María Aldón que quiero comentar con todos vosotros porque me parecen entretenidas y bueno, y graciosas. Lo vamos a comentar juntos para que tengáis el contexto entero. Os digo una cosa, lo que ha dicho Patricia Donoso ha sido verdades. Ahora lo veréis y lo comentaremos juntos. Tengo que decir una cosa, Ana María Aldón se está viendo que después del chicle Ortega Cano no sé qué cabida va a tener en televisión porque, con todo el respeto del mundo, su puesta en escena de reportera, micrófono en mano, me ha parecido que está un poquito verde. Que quizás, quizás en un futuro avance, pero de momento está un poquito verde. Quiero comentar estas imágenes bomba con vosotros. Quiero que veáis los zascas, pullas directas que la ha mandado Patricia Donoso y conocer vuestra opinión con total libertad en la caja de comentarios. Y si os gusta el vídeo y queréis formar parte de la comunidad hablando, claro, darle a suscribirse. Aquí somos todos muy majetes. Vamos a ello. Atentos a esto. Un placer. ¿Podemos entrar al plató? Por supuesto. Oye, Patricia. ¿Tu plato no? ¿Es tu programa? Bueno, el mío no es, pero es de más, es de más. No es tuyo, no importa, es vuestro. Bienvenidos al plato de fiesta. Y nada, quería saber qué tal te ha sentado el premio que os hemos dado. Bueno, que te hemos dado a ti. A mí me ha gustado porque has ido a guardar la fiesta a tu marido o ex marido. ¿Qué es? Habéis visto ya el primer zasca que se queda paralizado a Ana María Aldón, que estáis viendo que no tiene mucho arte micro en mano, pero bueno, suponemos que lo pulirá. Pero el primer zasca, y este es el primero de muchos que le va a dar, de que le ha aguado la fiesta a tu marido o a tu ex marido. ¿Qué es lo que es? Porque recordad que Ana María Aldón ha sido crítica con Patricia Donoso cuando Patricia Donoso vertió las informaciones aquellas grotescas de que Ortega Cano le metía la mano por detrás del pantalón, etc. Y parece que Patricia Donoso se la tenía guardada. Vamos a seguir. No lo sé. ¿Qué es? No lo sé. ¿Cómo no lo vas a saber? Estamos en proceso, Patricia. Bueno, casi ex marido. Sí, pues eso, casi ex marido. Como es casi. ¿Estás contenta? Yo estoy tranquila y feliz. ¿Y tú? Yo también. Pero imagínate que yo de repente me da y me caso con él. Ahora, que tú ya no estás con él. ¿Y qué pasa con Charles? Bueno, vamos a imaginar que Charles no existe. Gracias. Oye, Patricia, yo tengo una curiosidad muy importante. Uy, me están metiendo mano. ¿Algún me trae recuerdos? ¡Uh! Qué fuerte esta otra, bueno, licencia que se ha permitido Patricia Donoso. Porque recordad que lo que dijo Patricia Donoso de corte de la cámara, le metió la mano por detrás del pantalón ese tren de Renfe, era mientras estaba Ana María Aldón embarazada de su hijo. Y aquí le tira otra puya. Pero ya veréis, la que se viene un poquito más adelante cuando estén sentadas con los otros colaboradores, que madre mía el directo que le da, ¿eh? Ah, sí, ¿lo quieres tú? ¿A qué te traes recuerdos, Patricia? ¿Por qué hablan bajito ahora? Sí, que ya que está tu marido ahí, que se va a enfadar contigo. No, no se enfada, no es tan machista como el tuyo. Charles es un santo, ¿eh? El mío es bastante comprensivo, es un hombre moderno, elegante. Pero vamos a ver, Patricia, una cosa. ¿Cuántos años llevas tú con tu marido? Seis años, casada. Ah, vale, es que me ha asustado. Yo pensé que ya estabas con él, cuando lo de la vez. Ah, no, no, cuando lo de la vez, no. Estaba él contigo. Madre mía la que le está dando Patricia Donoso a Ana María Aldón, que se la tiene guardada, como os digo, por las palabras que dijo Ana Mari de Patricia Donoso, ¿eh? No es tan machista como el tuyo. A Ana Mari le dice, no, yo pensaba que estabas con Charles, ya, no, no, no. Estabas tú con tu marido, madre mía la que le ha dado Patricia Donoso. Pero es que, os digo, quedaros para ver lo que le va a soltar cuando estén sentados, que os va a sorprender las imágenes bomba que os traigo. Estaba tu marido con tu hombre. Ahora, explícame, eso me lo tienes que explicar tú a mí, porque yo eso no he terminado de... No he terminado yo de entender cómo quejaba conmigo. ¿Quieres entrar o te quieres quedar? ¿Micrófono? Sí, venga, no pasa nada. Sal, no, no te cortes. Pero qué majo, eh, de verdad. Bueno, aquí es la entrada, le da un poquito de vergüenza al hombre entrar ahí. Lógicamente no es televisivo y dice, vengo aquí por mi mujer, pero a mí dejarme en paz es lógico. Atentos ahora, por favor, a la que le va a soltar Patricia Donoso sentada en el sofá con el resto de colaboradores. Vamos a avanzar a este momento. Atentos. Fíjate, mira, ¿te has vuelto lista? Uf, como que me he vuelto. Oye, Patricia, no. No, 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 no. Ya venía lista de esa ensaña. No, 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 te debo decir algo a María Aldón y te lo voy a decir a la cara. Fíjate que eres la única persona que te debo decir chapó por ti, porque es la única persona que he visto que ha dado cuatro entrevistas exclusivas en lecturas diciendo nada. Eso merece un aplauso, por favor. No dice nada, pero se marca sus exclusivas. Es maravillosa. Discúlpame que te he ocurrido. Madre mía la que le está dando, ¿eh? Y daros cuenta, no sé si os habéis fijado en el detalle que dice Patricia Donoso, la verdad, como un templo de que se han marcado cuatro exclusivas sin decir prácticamente nada. Lo poco que dijo fue atacando a su marido y luego lo niega. Y Patricia Donoso, el detalle de que pide el aplauso, hay unos aplausos que se escuchan, pero la regidora seguramente para esos aplausos porque, lógicamente, Ana María pertenece a la productora, la pertenece al programa y Patricia Donoso está ahí como de paso, ¿verdad? Pero increíble la que le está dando. Rija, pero son dos, no cuatro. Cuatro. El otro día te dieron una ventanita como la mía. Puedo salir en la ventanita que tú quieras, pero yo exclusiva he dado dos, no cuatro. No, dos. Yo siempre que tú sales compro la revista. Da igual, pero yo he hecho dos, no cuatro. Una cosa es que te saquen otra cosa. Una corrección tonta, vamos, tampoco tiene mucha... No, no, es importante. Pero es lo que me pasa con las dos. Charles, a ti te pasará lo mismo. No me extrañes. Oye, yo tengo que decir que estoy encantadísimo que Patricia Donoso hoy tome el protagonismo con Ana María. Y así yo descaso. Solo falta que... Tenía que salir a Aurelio Manzano, que bueno, a Aurelio Manzano ya sabéis que hay veces que mete la pata bajo nuestro punto de vista, o por lo menos el mío y el vuestro de gente que lee en los comentarios. Pero con Ana María Aldón es que no deja pasar ni una y tiene la razón. Y aquí tiene que soltar la puya porque seguro que por dentro está dando saltos de alegría de cómo Patricia Donoso está dejando por los suelos con la verdad y con zascas a Ana María Aldón. Y fíjate que a mí Patricia Donoso tampoco es un personaje que ama mucha gracia, pero hay que reconocer que aquí, vamos, está dando un juego increíble. Solo falta que entres tú y que se te escuche a ti. No, 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 no. Ella tiene mucha carretera y muchas cosas que contar, pero me encanta, me encanta que no sea yo hoy el malo. ¿Quién te gusta más, Ana María o yo? Hombre, tú vienes para un ratito para quedarte, porque entonces si te va a quedar pues ya creo que tomará más partido por ti. ¿A ti te gustaría que se quedara? Sí, claro, que se quede, ¿por qué no? Ella es buena, ¿eh? Tiene carrete. Vamos a ver, Ana María está deseando que Patricia Donoso se quedase como colaboradora porque así ya tenía otro chicle para estirar. Tiene el chicle Ortega Cano, tiene el chicle de Aurelio Manzano por Ortega Cano y ahora tendría el chicle de Patricia Donoso y los zascas que le está dando para seguir apareciendo en televisión con otro chicle que pertenece, cómo no, o sorpresa, a Ortega Cano. Bueno, tremendo, tremendo, Patricia Donoso, la verdad que hay veces que es un poco, bueno, que se sale del tiesto en sus expresiones, pero en este corte que hemos visto, en estas imágenes bomba que os he traído, la verdad que le ha metido unos brutales zascas a Ana María Aldón, quería comentarlo con vosotros, os estaré leyendo en la caja de comentarios, me ha parecido entretenido y gracioso y el detalle de Aurelio Manzano que el hombre dice, me alegro por fin de no ser el malo y no sabía dónde meterse cuando le pregunta si prefiere a Ana María o a Patricia Donoso. Os mando un beso enorme, muchísimas gracias por el apoyo, diría que queréis al canal, si no estás suscrito, has llegado hasta aquí y te apetece, suscríbete gratuitamente, dale like al vídeo y un besazo enorme. Un saludito.